Con el gusto de reunirnos una vez más en Hablemos Escritoras para romper las fronteras con su voz. Soy Adriana Pacheco y hoy conversamos con Chari Gumeta. Si se ha de hablar de literatura de la frontera sur de México, se tiene que hablar de Chari Gumeta. Chari lleva por nombre María de Rosario Velázquez Gumeta. Nació el 8 de marzo de 1962 en Villaflores, Chiapas. Es poeta, historiadora, crítica social y promotora cultural. Posee una literatura en letras latinoamericanas y una maestría con enfoque en educación, producción, cultural de arte y literatura. Ha sido ampliamente publicada en diversos medios a nivel nacional e internacional. Algunas de sus obras son Síntesis Histórica, País de los Mayas, Tierra del Mestizo, publicado por Logia Amazónica, 1982. Y Joaquín Miguel Gutiérrez, Síntesis Biográfica, Conaculta, 2016. Como poeta tiene Veneno para la ausencia, Argot Ediciones, 2016. Perlas de obsidiana, Espantapájaros Editorial, 2014. Como plumas de pájaros, Conaculta, 2016. Poemas para domar pulpos callejeros, Espantapájaros, 2017. Y también En el sur se matan palomas, La tinta del silencio, 2018. Pues hoy tenemos el gusto de platicar con Chari Gumeta. Chari Gumeta tiene por nombre María del Rosario Velázquez Gumeta. Nació el 8 de marzo de 1962 en Villaflores, Chiapas, México. Y es un verdadero honor tenerte en este programa. Bienvenida, Chari. Muchas gracias, querida Adriana. Muchas gracias por este espacio de difusión a la literatura que hacemos las mujeres. Pues tú tienes un gran nombre en todo lo que es el trabajo de visibilizar lo que sucede en la frontera sur de nuestro país. Tu obra poética es una obra profunda. Es una obra comprometida que ha traspasado todas las fronteras y te has convertido en vocera de algunos de los temas más importantes en la actualidad que desgraciadamente pues siguen y siguen y siguen y se repiten. Platícanos para empezar la conversación, ¿cómo es que tú llegas a este punto a ser quien eres como escritora y cómo es que tu obra ha ido traspasando estas fronteras? Bueno, primero, fíjate que uno cuando es muy joven está inmerso en otras situaciones. Creo que no miramos mucho a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros mismos. Los primeros textos, los primeros poemas son una introspección. Entonces, conforme van pasando los años, uno, bueno, tú sabes, escribimos de amor, de desamor, bueno, de tantas cosas cuando somos jóvenes. Pero fíjate que ya cuando llega la madurez, cuando nosotros nos casamos, tenemos hijos, vamos madurando tanto psicológicamente como en nuestra vida habitual, entonces nos damos cuenta que hay otras cosas más importantes, como son los hechos sociales. Cuando uno toma conciencia de que hay cosas más importantes que hablar de amor o de situaciones en la casa, que si uno tiene el don de la palabra y uno tiene ese talento para escribir, pues ¿por qué no usarlo en favor de los que no tienen voz? ¿Por qué no darles esa voz tan necesaria? Y es entonces cuando yo empecé a escribir sobre estas situaciones que pasaban a mi alrededor. Primero empecé a escribir sobre la violencia que pasa en México. Publiqué un libro en Guatemala que se llama Poemas muy violetas. Habrá sobre toda esa violencia que hemos vivido. Ese libro fue publicado en 2015. Y posteriormente, pues saqué el libro también en el sur se matan palomas, que es una visibilización sobre los feminicidios, porque Chiapas tiene una alerta de género en este estado. Han ocurrido grandes feminicidios que, no sé, como dijera el poeta Noriega, de qué vientre salieron esas bestias. De verdad, es terrible leer esas noticias, acercarse a eso. Y todo esto empezó cuando yo empecé a escribir un proyecto sobre hacer poesía desde las entrevistas con los migrantes. Yo estuve yendo a vivir a la frontera de Chiapas con Guatemala, 15 días, 20 días, una semana, iba y venía. Y visitaba todo tipo de lugares donde esas personas se congregaban, incluso ahí en el río Suchiate. Yo pasé como indocumentada a Guatemala varias veces para platicar con la gente del otro lado. Y pues tengo amigos del otro lado, en cuyas casas me quedaba. O también iba a la casa del migrante del padre Vareli, donde él muy amablemente siempre me recibió y platiqué con los migrantes que ahí se alojaban. Y de ahí fue que yo empecé a escuchar historias de feminicidios tan terribles, porque quiero que sepas que aquí la mayoría de las mujeres asesinadas son indocumentadas. ¡Qué increíble! Mujeres migrantes, principalmente de Honduras y de El Salvador. Qué fuerte y qué compromiso has adquirido tan grande, ¿no? Yo sé que has estado viajando mucho y tratando de dar luz a estos temas, cosas que muchas veces los medios no cubren y que tenemos muchas otras historias que contar, ¿no? Que desde la literatura salen. Platícanos también sobre, antes de entrar más de lleno en tu obra, que me gustaría mucho que quienes nos escuchan estemos también compartiendo con ellos tus lecturas. Pero antes, déjame hablar un poquito sobre tu formación profesional, ¿no? Tú tienes una licenciatura en letras latinoamericanas y una maestría en enfoque en educación. Te has vuelto, pues, has sido siempre una promotora de cultura, de arte y de literatura. Mira, ¿cómo son estos temas que inicias tú como académica? ¿Hacia dónde te van llevando entre el cambio entre lo que es tu investigación académica y después empiezas a escribir lo que es ya, lo que haces ahora, ¿no? Poesía y ensayo. Bueno, fíjate que yo me inicié en el sistema educativo como maestra de secundaria. Y cuando ahí teníamos que tener una formación académica dentro de las ciencias sociales, porque esa era mi área que yo daba en la escuela, pues tuve que tomar esa licenciatura. Y fue ahí cuando a mí me surgió la idea de hacer investigación histórica, porque entre los jóvenes no existía un libro de historia. Y fue cuando hice el libro Chiapas Síntesis Histórica para los Jóvenes. Precioso, sí. Sí, y fue un gran acierto, porque en ese tiempo no había libros de historia de Chiapas. Después de que salió ese pequeño libro, fue que ya las autoridades educativas se preocuparon y ya sacaron algunos escritores, empezaron a escribir sobre historia de Chiapas. Ese libro pues ya no tuvo más ediciones, pero actualmente pues ya hay uno que otro libro sobre esa temática. Aunque te voy a decir que ahora ya es como una embarrada, nada más que le dan a los jóvenes de historia de Chiapas. Ya no es como antes, que era una formación, una materia, dentro de todas las que tenía. Sí, terrible. Es algo que se tiene que considerar en la reforma educativa, ¿no? Efectivamente, pero bueno, tú sabes que los gobiernos lo hacen todo por no tener esa identidad, y quien no tiene identidad, pues no tiene amor por su patria. Claro. Esa es la intención. Claro. Bueno, y ya de ahí, bueno, empecé a hacer esa investigación, luego hice otra investigación sobre don Joaquín Miguel Gutiérrez, que es el héroe por el que lleva Tuxtla Gutiérrez, es el nombre de Tuxtla Gutiérrez por don Joaquín, un héroe estatal que luchó por no ser anexado Chiapas a México, aunque ahora ya los políticos le han cambiado a federación. Ya no es anexión, ya es federación. Yo no comulgo mucho con eso, he expuesto en muchas ocasiones mis puntos de vista el por qué no lo considero una federación. Bueno, pero en fin, bueno, esas fueron. Posteriormente fui invitada a la Universidad de Guadalajara, en el marco de la FIL de Guadalajara, para ir a dar unas ponencias, presenté las ponencias y fueron aceptadas, y ahí fue que expuse una de las ponencias que a mí me gustó mucho, sobre la influencia de Centroamérica en la literatura chiapaneca. Qué bien, qué interesante. Pues sí, es interesante, porque creo que a pesar de que estamos en México, no se ha desprendido Chiapas mucho de Centroamérica. Hay mucha similitud en la forma en que escribimos y la forma en la que escribe esa gente, que son nuestros hermanos. Pues porque como alguien le decía, quien sabe de geografía sabe perfectamente que Centroamérica termina a la mitad de Oaxaca, geográficamente. Qué bien, qué buena imagen. Y para que lo tengamos el mapa grabado, ¿verdad? Sí, quien sepa de geografía debe saber que ahí termina Centroamérica, en el Golfo de Tehuantepec. Ahí termina la región de Centroamérica. Y bueno, pues a Chiapas, la Centroamérica chiapaneca, pues le tocó estar del lado de México, pero no dejará de ser nunca centroamericana. Pero bueno, ese es el contexto en el que yo escribí esa ponencia y también presenté algunas otras ponencias sobre la literatura chiapaneca, hacer una investigación sobre los grandes escritores que nos han dado nombre en otros lugares, como es el cuentista tan querido Herácleo Cepeda, nuestra querida Rosario Castellanos, que pues de ella sigo haciendo ensayos y que posteriormente también iré a exponerlos al coloquio de la Universidad de Chiapas, aquí en San Cristóbal de las Casas. Pero sí, o sea, hacer una investigación sobre eso, primero yo siento las bases de las que aprendí, porque mucha gente dice que en la escuela no se aprende. Claro que se aprende. Ahí aprendí cómo hacer una investigación. Ahí me dieron las bases para hacer una investigación. Y esas investigaciones me han servido mucho para conocer más sobre mi estado y también sobre esos grandes escritores. Claro, definitivamente. Sí, actualmente Doña Socorrito Trejo hizo un libro muy lindo donde integra a todos los... hace una compilación de todos los que han escrito, los poetas chiapanecos. Se llama Universo Poético. Es un gran libro de investigación que pues la verdad es una gran herramienta para todos los que quieren conocer la escritura chiapaneca en cuanto a poesía. Pues te felicito por ese compromiso también por difundir la historia y afianzar lo que es la identidad, ¿verdad? Déjame platicar un poquito sobre esta poesía personal con la que tú inicias, en donde muestras un lado gozoso que encuentras en la literatura, ¿no? Y en el ejercicio de escribir, ¿no? Me gustaría que nos leyeras un fragmento de algunas de estas obras que fueron... que recogen más tu personal, tu impresión sobre la vida y tu experiencia personal con tus relaciones familiares. No sé si quisieras compartirnos la lectura de alguno de estos fragmentos. Claro que sí, mira. Voy a compartirte un poema de mi libro que se llama Veneno para la ausencia. Ese libro fue escrito durante muchos años. Escribí primero cinco textos, luego me publicaron esos cinco, luego diez, publicaron diez, y así se fue llenando. Muchos años haciendo ese libro, creo que como ocho años lo rellenamos. Pero es un libro muy personal, sí, muy personal, en el que estoy haciendo un homenaje a las personas muy queridas por mí y que ya no están en este mundo, pero que viven en mi corazón. Uno de ellos es este texto que te voy a leer, que es dedicado a mi abuela. Qué lindo. Y dice así. A mi abuela encarnación Velázquez Rivera Rodríguez, malabarista de mundos y ciudades. Te odio porque te moriste, porque eras el silencio y el griterío entre las hojas verdes y las secas. No tienes perdón de Dios con tu abandono. Te moriste ácida y tierna el día de mi cumpleaños con flores del jardín ajeno. Reclamo tu muerte porque me dejaste sola como un chillido en el oído del sordo, como el perro que extravió a su dueño un día incierto por la calle. No se vale que tus huellas se borren con el viento de la nada por apaciguar la muerte. Abuela, los grillos se tragaron el tiempo, los ojos de la noche se encerraron en tu cuarto y mis dientes mascaron a las golondrinas que arropaste en su nido. Hoy se rompe el mediodía en el camino recorrido y tu imagen sigue fresca. Sigo buscando ese mundo donde ahora vives para programar una visita. Decirte la falta que me haces, decirte que tengo una hija y que he recogido estos años en una cesta para regalártelos. Abuela, abuelita, acidita, vivo con tristeza la soledad de tu ausencia. Persigo tu recuerdo ilusionada de que un martes o un miércoles pueda gozar de tu presencia. Qué precioso poema y qué homenaje para ella y para todas las mujeres que pierden ese lazo afectivo con la muerte, aunque no en el espíritu de lo que es la figura de la abuela. Te felicito. Es un poema muy, muy bonito. Muchas gracias. Ahora, si hablamos un poquito más de tu activismo literario, cultural y social. El libro de Despatriados me parece un texto fundamental, que yo invito a los que nos escuchan que lo busquen, que lo lean. Estuvo editado por Metáfora de Editores 2018. Así es. Y ha tenido una gran recepción. Platícanos un poco sobre Despatriados y si después nos pudieras leer un fragmento. Claro que sí. Mira, en 2012 yo iré a ese proyecto, lo fui madurando con muchas lecturas, todo sobre la misma temática. Leí muchos libros de grandes escritores que hablaban sobre lo mismo y las visiones que tenían cada uno sobre ese tema. Todo eso pude yo absorber en esas lecturas y posteriormente hice una investigación de campo. Me fui a la frontera a platicar con ellos, a tener de primera mano todo lo que ellos sufrían. ¿Por qué? Porque yo escuchaba que decían, bueno, ellos se van porque quieren, porque quieren ganar dólares. Pero no, no es cierto. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible? Yo no viviría en ningún lado de que no fuera Chiapas. Yo no me iría. Pero hay situaciones que nos obliga a huir, más que nada para conservar la vida. Esos países de Centroamérica han sufrido mucho con las guerras. Pues Chiapas también tuvo una guerrilla, pero no alcanzó esa magnitud que ha alcanzado en todos esos países. Y bueno, pues desde ese contexto, pues empecé a hacer entrevistas y escribir pequeñas crónicas. Y posteriormente, ya teniendo la información de lecturas y la información de entrevistas, pude yo formar ese libro que salió este año en Guatemala. La primera edición está en Como Plumas de Pájaros, que fue sacada en 2016, donde vienen 25 textos de este libro. Y que, bueno, desde un principio, desde que salió en Como Plumas de Pájaros, la gente empezó a hablar muy bien de lo que pasaba en la frontera, pues querían saber. Entonces, cuando iba a presentar el libro, pues hablaba de cada uno de los que estaban insertados en esta antología. Y pues llegaba el momento de hablar como plumas de pájaros, perdón, de hablar como de despatriados. Y fue entonces cuando yo expliqué la situación que viven esta gente tan tristemente y que tan rechazados por nosotros. Creo que la migración es un derecho de todos. Las fronteras solo lo hacen los hombres para tener un poder. Esa es la frontera. Dentro de despatriados, entonces, me llama mucho la atención el título Voy con el viento sobre el rostro. Me parece una figura, una metáfora muy atinada, ¿no?, en este momento. ¿Quisieras leernos un fragmento, entonces? Claro que sí. Te voy a leer un texto, un poema que se llama Hay distancias. Adelante. Hay distancias donde el mar resuena como un instrumento, como un eco osco y seco que repite lo mismo una eternidad. Hay ríos lentos y mansos donde la corriente acaricia a los peces y arrastra su necesidad. Hay lugares donde los sueños van en un viaje largo y triste, sin equipaje, intentando tomar la mano del mundo y no morir entre las fauces de esa serpiente adicta a la muerte. ¿Quién pone en la mirada un futuro incierto? Alguien respira cal sobre mi hombro y no me doy cuenta hasta que lo veo caer a la fosa común. A veces guardo el miedo bajo un sollozo silencioso donde el oleaje del recuerdo hace tumbos y me tiro a nadar. Entonces me pregunto si es necesario desterrarse de la sangre, de la carne, de la casa, de la vida para caminar a tientas en esa profundidad donde no te encuentras. Te llamo con la esperanza de que asome tu rostro y me hable en tus ojos. Las palabras también están a bordo de esta locura. ¡Qué magnífico! ¡Qué magnífico! Muchísimas gracias por compartir. Ahora que estás hablando de todos estos temas importantes, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva en qué se está convirtiendo la literatura contemporánea en México y hacia dónde crees que va esa mirada crítica en relación con el ejercicio literario de nuestras escritoras actualmente. Mira, la literatura actualmente se está convirtiendo en un arma y un arma muy poderosa en todos sus géneros porque va creando conciencia en los que lo tienen cerca. O sea, actualmente la tecnología ha llegado a muchas más personas que antes. por lo tanto muchos tienen acceso a los libros principalmente a través de lo que es el internet. Tú sabes que hay bibliotecas enteras ahí y que todos pueden acceder a ellas. Actualmente también se ha vivido la mayoría en la mayoría de los festivales que voy la literatura pues generalmente se hace en escuelas las lecturas de poesía. Entonces estamos acercando a esos niños a que tengan acceso a ella a que empiecen a pensar por ellos mismos porque eso es la literatura. ¿Sí? La literatura da esa ese 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 arte ese arte de pensar por ti mismo. Las nuevas generaciones como te decía que tienen más acceso a eso pues se han empapado de muchas de estas lecturas en cuanto ellos quieren tener ese conocimiento. antes tú sabes los libros eran muy caros entonces pues no todos podíamos comprarlo pero ya con estas nuevas herramientas pues todo ha cambiado además la literatura siempre ha sido un vehículo para todo tipo de pensamiento y sí y y todo y también quiero decirte que a través de tanto acceso que han tenido todos a través de la internet la comunidad se ha vuelto más consciente y más susceptible ya no es tan fácil engañarlos y prueba de ella fue estas elecciones en México ¿sí? y tú sí entonces además de que los entretiene pues también se van concientizando definitivamente tú eres uno de los motores en un gran festival internacional de poesía contemporánea San Cristóbal de las Casas me imagino que se ha congregado a muchas voces jóvenes y bueno y también voces canónicas platícanos platícanos un poco sobre este festival que es muy importante para difundir y darles foro pues sí fíjate que el festival internacional de poesía contemporánea San Cristóbal de las Casas nació con el interés precisamente de acercar a la poesía a Chiapas a San Cristóbal de las Casas principalmente tú sabes que ella es la capital de la cultura entonces no tenía un festival así emblemático entonces yo tenía un grupo de jovencitos que yo promovía esos jovencitos eran muy inquietos con ellos tuvimos varios eventos de oratoria de declamación hasta hicimos un premio de poesía y pues un día nos pusimos a platicar sobre eso y así nació el festival con ellos con la intención de que los jóvenes de San Cristóbal y poder invitar a otros a otros del estado de Chiapas y de México a participar pues que le daría mucha promoción a lo que se está escribiendo actualmente así es que con esa intención nació el festival y el festival se realiza en escuelas secundarias en preparatorias y en la universidad y en comunidades indígenas sí es muy bonito eso de las comunidades porque tú sabes tú vieras cómo nos reciben cómo reciben a todos los escritores llevamos libros y les donamos para sus bibliotecas y en fin es una gran fiesta para ellos tener a los poetas en sus comunidades muy bonito me conmueve muchísimo el esfuerzo que hacen por llevar la cultura a todos los rincones me parece muy importante lo que están haciendo sí el festival es independiente lo hacemos con apoyo de amigos que interesan de amigos que nos apoyan en hotel en alimentos en transporte entre todos lo hacemos o sea pedimos patrocinios en el ejercicio anterior del gobierno anterior que teníamos pues nos apoyó dándonos los espacios porque en otras emisiones lo habíamos pagado como es el teatro los espacios que pertenecen al municipio de San Cristóbal los pagábamos pero ya en esta administración pasada el presidente municipal Marco Cancino pues muy amablemente nos dijo los espacios son de ustedes bueno veremos este año en qué en qué posición encontramos a la presidenta municipal si quiere cooperar con nosotros para que se realice nuevamente el festival y si no pues echaremos mano de los amigos como siempre claro que sí seguramente les irá muy bien en ese foro precisamente abriste abren un espacio con el encuentro Grito de Mujer nos podrías platicar sobre desde tu perspectiva cuál es el papel de la mujer en este foro y en general en las conversaciones actuales que se están dando actualmente mira Grito de Mujer es un es un festival que nació en República Dominicana con Jael Uribe ella es la directora a nivel internacional y vive en República Dominicana precisamente y en una ocasión yo conocía por medio precisamente del Facebook lo que estaba haciendo Jael y entablamos una conversación y ella me comentó que si teníamos ese festival en Chiapas le dije que no entonces ella me pidió que si yo quería ser su representante aquí le dije que con mucho gusto que me daría mucho gusto darles un espacio a las mujeres créeme que fue la primera vez que se le dio un espacio a las mujeres en una lectura así únicamente para ellas había habido ha habido algunos festivales pero son con poetas invitadas aquí no aquí se les invita a todas las que quieran participar ahí te das cuenta también que no hay muchas mujeres poetas son pocas si verdad me lo imagino si me lo imagino este festival me gusta porque visibiliza la literatura hecha por mujeres principalmente lo que es la narrativa y lo que es la poesía de hablando ahorita precisamente bueno de lo que es la obra de las mujeres una de las cosas que a mí me interesa mucho es la temática tan amplia que tú tienes y me gustaría para hablar sobre estos temas si nos hicieras otra lectura tienes un libro precioso también en el sur se matan palomas traducción a la lengua materna cachiquel guatemala cachiquel guatemala esta es editada por la tinta del silencio 2018 verdad si ya había sido publicada la primera vez en guatemala en la editorial metáfora dentro del libro poemas muy violetas que fue publicado en 2015 posteriormente pues ya este me lo pidió la poeta negma que es maestra de la escuela de la universidad bilingüe en guatemala para hacer la traducción porque le parecía una temática muy importante de visibilizar también en su país ya que guatemala también sufre de múltiples feminicidios y posteriormente pues ya la la este la la poeta Anaís Anaís Blues fue que me pidió el libro para publicarlo en la tinta del silencio quiero comentarte que el libro lo presentamos este 23 de octubre en la universidad autónoma de México en la licenciatura de comunicación y fue muy recibido los jóvenes presentaron una una gran inquietud y un gran deseo de saber la situación que vivían las mujeres en este sur la verdad les comenté hicimos una charla muy bonita el interés que ellos pusieron me llamó mucho la atención porque me doy cuenta de que lo que pasa en este sur en el centro es poco visibilizado y bueno es en ese momento donde entra este libro a escena para te felicito te felicito por haberlo llevado al foro es importante la respuesta que han tenido entonces dentro de la UNAM pero eso también se transmite la voz a otras plataformas pues si nos quisieras compartir de este libro entonces bueno te lo voy a leer en español ¿te parece? claro que sí bueno el poema del libro también en el sur se matan palomas publicada por la tinta del silencio se llama Yo no escogí Yo no escogí caminar desnuda en este paraje solitario tampoco escogí que mi lugar de descanso final fuera esta tierra nauseabunda donde transitan las almas en pena separada de la vida en fosas clandestinas yo no escogí recorrer sin mi cuerpo este territorio de la muerte donde el mosaico es de huesos y el perfume ambiental es de carne putrefacta que fuerte que fuerte estoy entendiendo entonces este es un libro bilingüe que estás pues con eso también poniendo algo estás proponiendo algo ¿tú desde dónde piensas a las lenguas indígenas a los idiomas que están desgraciadamente desapareciendo por el olvido por el desatenderlos hacia dónde piensas tú que debe de venir esta unión entre nuestro español y entre los idiomas tan importantes que tiene que conservar en el tema de la literatura Mira qué bueno que tocas ese tema aquí en Chiapas se le ha dado una gran relevancia a las lenguas originarias han surgido grandes poetas por ejemplo tenemos a Enriqueta Lunes que es un referente de la poesía hecha por originarios en su lengua materna creo que tiene un gran futuro si seguimos así aquí lo que es el sur dándoles todo ese apoyo y pues yo creo que tendrá un gran realce y mucha o sea mucha aceptación y te voy a decir también que hay muchas escuelas de lenguas originarias aquí que se han abierto y que todos tienen acceso a ella también Ruperta Bautista es un gran referente de la nueva poesía que se está haciendo anteriormente alguna vez cuando estaba en la universidad de letras una vez fui a hacer una investigación y entrevisté a un escritor de mucha fama de origen de chamula y le pregunté sobre la poesía que hacían pues los originarios él me dijo que no existía esa poesía a mí me llamó mucho la atención que él me dijera eso me decía todos son cánticos chamánicos no eso no es poesía Dios mío y bueno yo me callé pues la ignorancia es absoluta inaudita y sobre todo mucha misoginia por parte de él porque quiero que sepas que las más sobresalientes en poesía indígena son mujeres si en el programa en la universidad tenemos un programa maravilloso en donde nos han traído a muchas han invitado a muchas escritoras y si estoy de acuerdo contigo con una poesía muy muy poderosa te voy a hablar de Miqueas Miqueas Sánchez ella habla la lengua originaria de mi abuela de mi abuela paterna que es el soque y hace unos textos tan maravillosos traducidos al español porque ella escribe en su lengua y luego traduce al español y eso es lo que creo que deben hacer todas las compañeras originarias escribir en su lengua y luego traducir y al traducir su poesía seguirá vigente mucho 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 tiempo créeme que sí fíjate que hace poco entrevisté a Nadia López García ganadora del premio de la Juventud Nacional de la Juventud quien la conoces sí hemos compartido maravillosas las dos maravillosas y pensé mucho en ti cuando hablaba con ella y ahora pienso en ella cuando hablo contigo sí ay miño tan preciosa la quiero muchísimo sí sí de verdad que me da mucho orgullo poder conversar con las dos bueno pues para cerrar esta conversación que se me hace tan importante que se esté dando en este momento tú estás haciendo algo que creo que es fundamental estás uniendo a México con Latinoamérica o sea lo estás insertando dentro de lo que es la conversación de lo que somos los latinoamericanos esta división dolorosa que se ha hecho como tú bien has dicho con las fronteras impuestas por los hombres me gustaría que nos platicaras un poquito cuáles son tus impresiones respecto a la actividad literaria que se está dando en Latinoamérica y bueno tienen ustedes esta Feria Internacional del Libro de Santa Cruz Bolivia en donde estuvo Margot Glantz invitada ah sí preciosa con otras voces importantes como la tuya platícanos un poquito para cerrar esta conversación sobre esto mira ese festival a mí me llenó muchísimo porque fue un festival hecho por hombres para que las mujeres fuéramos al festival eso es bien bonito realmente nunca he visto que los hombres hagan un festival para que las mujeres lean en el festival o sea eso es lo que me gustó mucho a mí de ese de ese evento lo organizaron nuestro mi querido poeta Chávez Casasola y Gary Daed ellos dos son grandes poetas de allá de Santa Cruz nos invitaron a varias mujeres también a esta muchacha que Cote Botero estuvo ahí también Xiomara España estuvo también Magdalena Camargo bueno grandes voces de la literatura latinoamericana se dieron cita en ese festival fue muy bonito escuchar las diferentes las diferentes voces las diferentes temáticas y me gustó mucho escuchar también a esta poeta Zapata se apellida Zapata no recuerdo como su nombre es de Bolivia pero vive en Suiza su temática también es muy bonita muy visibilizadora de la situación de las mujeres entonces desde mi punto de vista hacer esta reunión de voces nos ha dejado mucho porque nos estamos conociendo estamos viendo que la poesía latinoamericana hecha por mujeres sigue viva y no solo eso sino que hay un un mensaje en cada uno de los textos ya se han hecho a favor de hechos sociales como una crónica por acontecimientos políticos en fin creo que habernos juntados fue un gran acierto por por pues qué maravilla fíjate que lo que también nos falta es que se difundan los eventos y que después haya comentarios posteriores que podamos nosotros saber lo que sucedió ahí sí fíjate que creo que el sur está muy lejos y bueno a pesar de que se le vi que se le dio mucha difusión en los medios de Bolivia porque muchos amigos me escribieron y me dijeron mira qué bonito porque quiero que sepas que después de ahí yo me fui a una gira por varias por otras dos ciudades de Santa Cruz que fui a La Paz y fui a Sucre a presentar el libro como plumas de pájaros y fue muy bonito estuve estuve en un lugar que se llamaba la casa de las mujeres si un espacio donde también tienen una estación de radio que pues la 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 principal promoción es el trabajo hecho por mujeres desde lo que es el activismo lo que es la literatura la música todo hecho por mujeres es un espacio muy lindo esa casa de las mujeres y y en Sucre pues estuve en la universidad ahí lo presenté el libro pero la cuando regresé a Santa Cruz todavía tenía yo ese sabor de boca tan bonito de haber compartido con esas grandes voces Laura Yassan también estuvo ahí con nosotros compartiendo esta gran poeta argentina que también tiene mucho de que hablarnos sobre la poesía dedicada a las mujeres y visibilizar su situación excelente pues yo quisiera decir que Gary para mí tú eres una poeta de la hermandad eres una poeta que rompe con tradicionalismos en temas en formas en formalismos canónicos en las temáticas que abordas y me parece muy relevante tu obra te felicito sé que hay muchos trabajos por venir este este micrófono siempre está abierto para ti y para todas aquellas que creas que tengamos que tener en Hablemos Escritoras no sabes qué gusto me da haber conversado contigo igualmente Adriana muchas gracias por el espacio porque a través de él pues podemos expresarnos decir lo que queremos y sentimos te agradezco muchísimo que tú también estés en ese plan de visibilizar el trabajo hecho por mujeres aquí pues yo tengo un fanzine que se llama Yomoran Hayatsame que quiere decir en lengua soque mujeres poetas donde publico poesía hecha por mujeres es un fanzincito que pues pido a las poetas que me manden un texto lo mando a hacer como un librito y le saco fotocopias y lo regalo a donde quiera que voy a todos los países que voy voy regalando todos esos esos fanzines para que todos tengan conocimiento de las mujeres que escribimos poesía pues tenemos que invitar hasta Austin para que los traigas así que quedará la invitación para algún momento que nos acompañes será un honor ir a presentar ese fanzine que su intención es promover la poesía hecha por mujeres y espero que tú también te sumes a nuestro fanzine en algún momento y podamos presentarlo en Austin tal vez el próximo año me dé una vuelta por Estados Unidos y pase a verte tengo una una invitación de Andrea Cote Botero a Texas ah que bien pues si tenemos que combinar claro que sí invito a la universidad y espero poder estar ahí igual que Carlitos Aguasaco en su en su universidad también me tiene una invitación y esperemos que el próximo año tengamos ese tiempo claro que sí Chari pues te mando un abrazo muy grande muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias a ti Adriana hasta pronto desde el papel al podcast desde México hacia el mundo el equipo de Hablemos Escritoras está formado por Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos página de internet Andrea Macías Jiménez logo original de Raúl Bravo Vázquez se despide Adriana Pacheco de Raúl Bravo Vázquez de Raúl Bravo Vázquez de Raúl Bravo Vázquez y Wilfredo Burgos